Vamos a cerrar un poco lo que es la previa de lo que vamos a vivir por la pantalla Líder del Interior Cordobés, Canal 20 Villamaría, mañana a las 21.30 horas con un programón, con la fiesta nacional del tambo En el comienzo de la mañana del día de hoy estuvo dialogando con nosotros el presidente del Club Deportivo Chañárez, Luciano Galfré y ahora quien vamos a recibir y quien va a charlar un ratito con nosotros es su soberana, su reina, Luciana Ordóñez Lu, bienvenida, buen mediodía, gracias por recibirnos, ¿cómo estás? ¿todo bien? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirme Bueno, primero el agradecimiento por el horario al mediodía O sea, el programa no podré haber sido de las 9 de la mañana con un desayuno, digamos justo a la hora del almuerzo pero el placer de poder charlar con vos en la mañana del día de hoy en el mediodía del día de hoy del otro lado, a la gente que nos está viendo tenemos a Luciana Ordóñez reina de la fiesta nacional del tambo Lu, para contarle a la gente que está del otro lado ¿dónde estás ahora en este momento? Bueno, en este momento me encuentro en mi casa yo vivo en Capitán Bermúdez, provincia de Santa Fe queda a unos 17 kilómetros de Rosario Bien, ¿por qué digo esto? Para que toda la gente del otro lado vea lo trascendental que es la festividad esta fiesta nacional del tambo tiene su esencia en Jamescray tiene su espíritu, su núcleo en la localidad de Jamescray se expande luego a través de la fortaleza del tambo por la provincia de Córdoba y también a nivel nacional tal es así que su reina es de la provincia de Santa Fe dicho esto, un año particular Lu porque generalmente las soberanas, las reinas tienen una gran actividad en cuanto a la promoción de distintas festividades y por ende promocionan a las localidades también Este año fue particular para vos en una representación que te tocó por meses y luego vino la pandemia, ¿no? Sí, la verdad que sí este año tan atípico para todo el mundo nos llevó de sorpresa y bueno, uno siempre trata de hacer lo que más puede bueno, difundir la fiesta de igual forma en formas virtuales a través de entrevistas con otras reinas con otras fiestas nosotras seguimos trabajando lo que fue durante la pandemia con los medios que pudimos pero sí, lamentablemente nos tocó solo poder ser soberanas como siempre poder viajar a otras fiestas durante unos pocos meses pero de igual manera lo disfrutamos igual y seguimos haciendo lo que pudimos Ahora, Lu, ¿qué se siente para vos ser la representante de un gran historial que podemos encontrar en James Cry de diferentes soberanas a lo largo de la historia? ¿Cómo te sentís vos representando a tan linda fiesta a nivel nacional y con más de 60 años de historia? Bueno, la verdad que para mí es un orgullo enorme poder representar a tan linda fiesta con tantos años como vos decís con tanta trayectoria siempre me gustaron los reinados y siempre quise ser reina nacional cuando conocí la fiesta nacional del tambo me encantó, me enamoré y es por eso que decidí postularme Hola Lu, a ver mañana sin adelantar nada claramente no adelantemos nada porque somos boletas los dos pero digo, mañana ¿qué puede encontrar la gente en esta edición virtual que va a salir por streaming en las redes oficiales de la fiesta nacional del tambo y también por la pantalla de Canal 20 me llamaría en exclusiva para el interior de la provincia de Córdoba? Sin adelantar nada pero ¿qué vamos a encontrar? A ver, no hagamos spoiler pero adelantame algo Lu Bueno, el día de mañana como dijiste va a haber distintos shows hay tantos shows musicales bueno, va a estar les cuento porque ya salieron en las redes sociales que les puedo buscar va a estar Doña Jovita va a estar Canto del Alma que es un grupo folclórico de Salta y bueno, van a estar las voces del Yacra Bien, todo Bueno, un montón de cosas más pero eso es lo único que puedo decir Bien ahí, está bien, está bien no digamos nada por la duda no adelantemos nada en absoluto sé que hay novedades en cuanto a tu mandato y ahí nos quedamos también que es lindo porque la representación de una soberana en una festividad engloba un montón de cosas y Lu, a pesar de que es de Santa Fe conoce mucho nuestra región Jamescray, Tío Pugio, Villa María todo este costado de la provincia de Córdoba y también para la gente que nos está viendo aquí en Villa María, en Villa Nueva o en el interior eso también siendo de Santa Fe es una gran difusora de nuestro costado dentro del tambo dentro de las cuencas lácteas que tenemos a ver, es importantísimo eso Lu también te ha llevado a conocer un poco partecita de nuestra provincia y la verdad que sí cuando decidí postularme decidí investigar más a fondo todo lo que es el trabajador de tambero todo lo que es la fiesta nacional del tambo lo que es la región tenía la idea de este año poder ir a Jamescray cada dos meses o cada tres meses para conocer más la gente también y para que me vea más presente en lo que es la localidad pero bueno esto no me lo permitió pude solamente ir una sola vez y recorrí todo lo que es las natatorios del club pero bueno no me permitió esto seguir conociendo lo que es Jamescray así que mañana vamos a tener novedades va a estar muy lindo hacemos la invitación extensiva seguramente Lu en alguna otra oportunidad nos vamos a encontrar ojalá que sea de manera presencial en Jamescray ¿por qué no? o por tu paso en Villa María o por nuestra festividad aquí en Villa María como le dice el Festival de Peñas bueno la verdad hay un gran trabajo como siempre de Jamescray así que siempre bienvenido si la nueva modalidad y prontito ojalá así sea nos permita movernos un poquito más y dejar de lado un ratito la virtualidad que nos siga acompañando así que Lu saludos para vos y también para toda la familia bueno muchísimas gracias por la invitación por permitirme estar acá bueno los espero todos mañanas que se conecten y puedan disfrutar de una nueva edición de la Fiesta Nacional del TAM un abrazo grande Lu gracias por acompañarnos Luciana Ordóñez reina de la Fiesta Nacional del Tambo aquí en exclusiva en la mañana de Canal 20 Villa María